¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y aquí no llego hasta allá? ¡Oh! Esa ubicación de la moneda está incomodísimo ¡Bien! Ahora sí ¡Ay! ¡Oh! ¿Por qué no te metiste a la segunda? Bueno, muchas quejas, pero... Espero que este sea el GG ¡No me hagas esto! ¡Ay! ¿Ya ves cómo eres? ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Me hubiera matado! ¡Me hubiera matado! Espero no haberle bajado mucho el porcentaje ¡Me hubiera matado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!